Hola, muy bonita tarde tengan todos ustedes. Hoy vengo a compartir mi opinión sobre este perfume que es Sweet Candy de Ariana Grande. La botella es hermosa, es preciosa. Esta es la versión de 30 mililitros. Miren el perfumito de la cajota tan grande que trae. Debo admitir que cuando compré este perfume en esta presentación tenía el pendiente de que no fuera a venir con su pomponcito porque a veces los perfumes cuando los compras en tamaños más pequeños no vienen con los accesorios del perfume, pero en este caso sí. La verdad yo no soy muy fan de Ariana Grande, no la sigo, ni su música, ni la publicidad que ella hace, pero el perfume, la presentación me llamó muchísimo la atención. Esta botella tan hermosa, tan preciosa, y pues no me pude evitar, no pude resistirlo. Ustedes saben que me baso mucho, mucho en la presentación de las botellas para saber si lo compro o no lo compro, ¿verdad? Bueno, pero vamos a hablar de a qué huele este perfume. De primera, de primera lo que siento, desde que hueles así cerca, la botella son los malvadiscos. Se siente el bombón a todo lo que da. Y cuando lo atomizo, lo primero que siente en su salida son bombones y fresas. Es como si fueran una mermelada de fresa dentro de los bombones. Antes se vendían, que ya no los he visto, incluso fui a una dulcería para buscar ese tipo de bombones. Aquellos que tenían adentro mermelada de fresa, y se ven un poquito aciditos, pero sabía mucho el bombón y la fresa. A esto huele. En cuanto lo atomizas, esto es lo que representa este perfume. Yo también me había emocionado, porque había escuchado personas que decían que se parecía mucho a un perfume de Yusikutur, que es la versión Sucre. Pero no, ya he olvidado ese perfume. El Sucre tiene como unas notas de frutos secos, y este no, este es meramente dulce, dulce, dulce. Ahora, si ustedes me preguntan cuál es más dulce, este o este, como este tiene la nota de kiwi, no se siente tan dulce, pero este es más dulce. Es más empalagoso. Definitivamente es muy, muy dulce. Lo único que no me gusta de la botella, como ven, si tiene un pomponito, lo único que no me gusta es que este pompón, como ven, se le suelta muy fácil los pelitos, no sé si lo pueden ver ahí, miren, se le suelta muy fácil, y pues, rejan regla por todas partes. Se le quita, ahí tiene un segurito, por si lo quieres colgar en otra parte, yo lo prefiero dejar ahí. Y lo malo también de este perfume, es que se le va como cayendo la pintura de la botella, como ven, ahí abajo, estos como golpecitos, es por la base de la caja, es solamente donde estuvo ahí sentado, porque no lo he sacado, no lo saco de su caja, más cuando me lo voy a aplicar, y ya tiene ahí marcado, este, la caja, incluso aquí, miren lo redondo, como unas líneas, como esta, así, es de lo que estuvo ahí sentado de la caja, nada más, así que no me imagino, estando fuera de caja, todo lo que se va a maltratar. Tiene, en cuanto a duración, es una duración muy pobre, yo esperaba, como había escuchado en la reseña de alguien, que este tenía mayor duración que el Viva, la Yusis Sucre, pero no, en mí tiene muy poca duración, unas 4 horas, y una estela muy suave, no proyecta mucho, se siente a ras de piel, una vez que yo me lo apliqué, yo esperaba, pues por lo menos, moverme, y poderlo sentir, pero lo sentía muy leve, muy sutil, casi nada más lo siento a ras de piel, eso es lo malo de este perfume, pero como siempre les digo, y los invito a probarlo en piel, porque, en una reseña que yo había visto, la persona que opinaba sobre este perfume, decía que si le duraba en ella bastante, y que, y le proyectaba muy bien, entonces pues, es cuestión de piel, para que ustedes lo prueban, y sepan que, que es lo que opinan de este perfume, yo lo compro primeramente por la botella, la verdad, me encantó, se me hizo muy bonita, es un aroma rico, la verdad, eso me lo aplico para dormir, porque en todo, todo su desenlace, salida, corazón, fondo, secado, se siente mucho la nota de malvadisco, es muy juvenil, muy juvenil, no me atrevo a usar este perfume, para ir a trabajar, no me lo atrevo para ir a, este, a lugares, donde tenga que, donde tenga que hacer una presentación, o me tenga que ver como una persona con cierta autoridad, no, no sería un perfume que yo pudiera usar, lo uso más para estar en casa, o tal vez para ir a compras, para ir al mandado, incluso para ir al mandado, yo creo que la pensaría, pero, sí, para un uso cotidiano, pero para trabajar, o para salir a una, una ocasión formal, o para una reunión, yo creo que ni para reunión de amigas, yo lo salía, pero si a ti te gustan los tomes muy dulces, adelante, esto te va a encantar, porque huele a marvadisco, y a fresa, mucho, mucho la fresa, bueno, eso es todo por el día de hoy, espero que les haya gustado este video, y nos vemos para la próxima, bye,